Y como se me hace muy largo el video del otro día, lo dije, lo voy a partir en dos, esto me hubiese dado por un Twitch largo, voy a hacer, subir videos en Twitch y subí Instagram, no sé cuál, subí el otro día uno que me borraron directamente YouTube, censura, o sea que los videos son censurables o censurados, los voy a subir a otras plataformas y os voy a poner en, aquí, en enlaces de comunidad, ¿verdad? ¿Qué plataformas los subo para que os saltéis la censura de este estado represorante y democrático que tenemos? Que a mí me han llevado incluso al juzgado por opinar, diferente, ¿no? Pero yo me atrevo, YouTube, si quiero dar mi opinión y me quieren llevar al juzgado, yo voy al juzgado y dije, mira, es lo que opino yo, tengo libertad de opinión, ¿puedo opinar? Entonces dirá la juez, ¿puedes opinar o has atentado contra el derecho al honor de...? Yo que sé. Entonces pagaré la multa, yo que sé, si me quiere denunciar el director general de tráfico, pues no me denuncia. ¿Por qué me puede denunciar? Pues porque le critico la estupidez de... Ayer le critiqué la de la zona 30 y hoy le critico la de 120. A ver, la DGT no voy a decir que es algo inútil y que hubiera que cerrarla, no lo voy a decir. La DGT es un brazo armado del gobierno. O sea, no quiero... Quiero decir que es un brazo recaudatorio. Para mí es una sucursal de Hacienda. Le debe decidir el político, esto no me da igual que esté Pedro Sánchez o lo que esté antes. Entonces, hay que recaudar tantos miles de euros a través de multas y hay que hacer lo que sea. Y claro, la DGT, en vez de estar para ayudar a los conductores... Es que yo creo que la DGT no ayuda a nadie. Primero nos mete miedo y nos hace ir atemorizados. Un conductor no puede circular por España tranquilo. O sea, lo normal de la gente es circularse a la velocidad adecuada a la vía, a la velocidad que viese el que va bien. Pera Navarro, no sé si has conducido alguna vez, María Seguir o Gregorio, para no mencionar tanto y solo. Tú vas en un coche y si miras el velocímetro, sabes si vas rápido o vas lento. Que igual vas 20 km por hora más del límite de velocidad, pero te parece a ti una velocidad razonable. ¿Por qué? Pues porque yo que sé me encontré el otro día en la León Burgos o la Palencia Santander, pero vacía, te lo estoy diciendo vacía, que no había tráfico. Esto ocurre quitando las circunvalaciones de Madrid. Ocurre casi en todas las... bueno, Madrid, Barcelona, Bilbao, A8. Entiendo que la hayan bajado a 80, pero bueno, otro día hablaré de la A8. A ver, quitando cuatro, pues el nudo de la ciudad, que entra todo el mundo a trabajar o sale a trabajar o a punto o se va de vacaciones. Hay autovías en España a las que ir a 150 km por hora es ir a una velocidad normal. O sea, no... sí, hay gente que dirá, ¡uh, 150! No, a ver. De hecho hubo una plataforma hace un montón de años que yo la seguí por Facebook que se llamaba 140.com o no sé qué. O sea, que querían que subiera el gobierno el límite de velocidad y le pedían algo razonable. En autopistas, en Alemania, vamos a decir que tanto el gobierno de España, los ministros, se fijan en Alemania para lo que quieren y para lo que no, no. En Alemania no hay límites de velocidad. Hay sitios donde puedes ir a 200 si quieres. ¿Por qué? Porque se vende al conductor. Yo, por ejemplo, yo puedo ir a... Es un ejemplo, ¿eh? No quiero decir que lo haya hecho con la... Pero tú puedes ir a 150 km por hora, yo qué sé, por la 52 porque no hay tráfico. En el tramo que no hay tráfico. Y de repente puede haber una caravana y tienes que ir a 60 o a 50. O yo he ido por la 8 a 20. Si el límite es... Ya, pero ahí había caravana o había un accidente, había congestión. O sea, aunque el límite esté a 120, si yo he tenido que ir parado, pues he ido parado. ¿Pues qué? Por las circunstancias de la vía. Si tú ves... Oye, que no tiene por qué haber caravana o un accidente. Por ejemplo, se pone a llover. El otro día iba yo a Santander y de repente cayó... Primero empezó a llover Sirimir y luego bastante fuerte. Y luego una encha para un aguacero que el parabrisas a topi no veía. ¿Qué hice yo? Bueno, pues como conductor responsable adapté la velocidad de mi coche a las circunstancias de la vía. Y si yo veía poco, porque estaba todo oscuro, porque llovía mucho, porque el parabrisas no me daba... Porque el camión que tenía delante me creaba una nube. Que por cierto, esta es otra, no sé por qué. No usan guardabarros. Me puse el coche, que tuve que usar el lavaparabrisas dos veces. Y luego me retiré a una salida. Porque ya dije, me voy a tener un accidente. Que además, voy a tener un accidente de tráfico ¿por qué? Porque andaba yo con peligro. Es que no ves las señales. Pero a Navarro no sé si... Esto como no me lo va a entender, no habrá salido de su despacho en su puñetera vía y no habrá conducido. Yo creo que este señor no ha conducido en su puta vida. Tendrá chofer oficial, yo qué sé. No sé si tendrá chofer o coche. Dudo que conduzca. En serio. A ver, si está lloviendo mucho, está todo negro, está cayendo una granizada de estas que hay veces que caen... No ves nada. Que por cierto, a los demás conductores les aviso que cuando llueva, por favor, poned las luces de posición por lo menos para que se os vea. Sobre todo si el coche es negro, oscuro o gris, para que veamos que estáis ahí. Yo siempre pongo las luces, pero la gente esto... Esto es a lo que se debería dedicar la Dirección General del Tráfico. A educar, a asesorar. Que por cierto, yo una vez, como director de un periódico local que soy, pequeñito, pero una mierda de periódico, pero bueno, es periódico local, semanal, 16 páginas, pero bueno, lleva ahí 20 años, ¿no? Le mandé una carta a la Dirección General del Tráfico ofreciéndoles gratuitamente mis páginas, mi periódico. Podría hacer cuatro páginas, un suplemento de cuatro páginas para un periódico de 16, fíjate que está bien. Están publicando Educación Vial gratis. No sé qué guada me contestaron porque algún funcionario de estos no ha entendido la carta. A ver, Educación Vial es lo que tenía que, no sé, ponerse en contacto el pera navarro con la ministra de Educación, un ministro no sé quién cojones es, y decirle, mira, queremos meter la escuela a la asignatura de Educación Vial. Esto es lo que tenía que haber hecho con la Lomceloi, Lombloi, Loxel, ya hace años. Mejor que religión. Porque tú estudias religión y no creo que te sirva para nada, ¿no? Yo me acuerdo de estudiar dos horas a la semana de religión. Que hubiesen estado mejor, pues no sé, dedicar una de esas dos horas quizás a Educación Vial. Una asignatura de Educación Vial. Porque todo, todo el mundo, en todos los países, necesitamos Educación Vial. Porque quien no es ciclista es conductor. Y quien no es conductor es peatón. Y el peatón tiene que saber que no puede lanzarse a cruzar la calzada porque tenga preferencia. Pero a Navarro, te acabo de explicar por qué se atropellan a peatones. Porque gracias a la DGT, gracias a la DGT y a la norma mal explicada de que el peatón tiene prioridad, hay, y lo he visto yo, hay peatones que se lanzan a la calzada delante de un coche. Esto me pasó a mí en un pueblo de aquí, porque hay un paso de peatones, y además, sin que mirar, o sea, ella cruzó por decir, yo soy la reina del paso de cerrar. Vamos a ver. Peatón tiene que indicar que en ese momento pretende, por ejemplo, mirando a los lados, cruzar la vía. Porque yo si veo a alguien paseando por la acera, aunque hay un paso de peatones ahí, no sé que, no le veo la intermitente al peatón, de que va a girar el peatón, y va a coger ese paso de peatones. Lo lógico es que yo siga recto por la vía, y él siga recto por la acera. Y que él, si va a girar, mire antes de cruzar. Esto me lo decía mi abuela, y así evitábamos un montón de atropellos. No hace falta rebajar la zona 30, porque había menos atropellos antes, a 50 y a 70 por hora, que había tramos en algunas. Había tramos, sí, sí. Bueno, para la gente que le veo sorprenda lo de los límites de velocidad, que busqué... Lo he puesto mil veces yo en mis vídeos de aquí. Hay en Facebook... No, o sea, Facebook no, en Internet. Para mí todo es Facebook y YouTube. Hay en Internet, buscas 140 por hora, pónganlo, conduzca coche. Bueno, te sale un anuncio del SEAT, no sé si es el 850, es un SEAT, o sea, época de Franco. Y el anuncio, la publicidad de la época, estamos hablando de España, hace 50 años. Póngalo a 140 con la vaca cargada, hasta los topes, con 5 de familia, ahí metida la familia... Bueno, entraban 5 y entraban 8. Me acuerdo que metías a toda la familia en el 600. O en el... Bueno, 850, o todas estas coches pequeñajos que no tenían ni airbag, ni ABS, ni todos estos sistemas de seguridad. Entonces podías poner el coche a 140 por hora y se podían circular en España a 140 por hora. ¡En 1970! O sea, hemos mejorado los coches y han mejorado las carreteras. Esto lo sabe Pera Navarro porque tiene edad. O sea, lo que pasa es que este tío es un mentiroso. Él sabe, pero él es un tío de tercera edad ya. Él ha visto este anuncio del SEAT 850. ¡Póngalo a 140! ¡140 por hora! ¡140 por hora! ¡Déle ahí brío al coche cargado hasta los topes con la vaca! España, 1970, se podía circular a 140 y él ha rebajado los límites de velocidad y sigue rebajándolos. ¿Por qué rebaja la DGT o el alcalde de mi pueblo que lo decía hace dos días aquí en otro vídeo? Bueno, en mi pueblo hay según decir, en mi pueblo no hay... Pero vamos, el alcalde de proximidad de tu ciudad, de León, de Bilbao, de Santander, ¿por qué rebajan a 30? Por recaudar. No es por seguridad. A la DGT le importa una mierda la seguridad, a la DGT, a los alcaldes y a los políticos. De hecho, si les importase una mierda pues no hubiesen creado una educación vial, una asignatura, aunque fueran dos lecciones en el libro de sociales, que tampoco hacía falta tanto, yo qué sé, para que sepan las señales de tráfico, la conducta con petón, lo que tienes que hacer, gira. A los ciclistas les venía bien. Cuatro gestos. Los pitidos de la gente, yo qué sé, lo básico para circular por la ciudad. Aunque tengas preferencia, peatón, antes de cruzar, mira a los lados. Si viene un coche, yo qué sé, aunque venga a 30, es que aunque venga a 30, tarda unos metros en frenar y si tú está el peatón y el coche aquí y está a 30 y no ha visto que haces intenciones de cruzar, no le va a dar tiempo a frenar y entonces te lleva por delante. ¡Ay, que yo tenía prioridad! Ya, en el cementerio la prioridad no te sirve de nada. Por mucho que te haya dicho la EGT, tú tienes prioridad, sí, sí, ganarás el juicio. Pero si te mueres o te quedas inválido, vete a reclamar a Pera Navarro. Sí que te dijo que tengas prioridad, pero por mucha prioridad que tengas, es un cacharro de mil kilos de metal que viene a 30 por hora. Es que es lo mismo, Pera Navarro, aunque venga a 30 por hora, necesita un tiempo para frenar. Y si el peatón va recto por la acera y no hace pretensiones de que vaya a cruzar por mucho que se vaya fijando el conductor de la vía, que por cierto la DGT no quiere. La DGT no quiere que te fijes si hay un peatón o intenciones de meterse en la calzada. Que por cierto muchos atropellos se producen porque aparece por un sitio indebido un peatón cruzando la calle. Esto pasa muchas veces. No siempre es un niño detrás de un balón. Hay veces que personas mayores, adultas, cruzan la calle porque llegan tarde o tienen prisa por cualquier sitio que no está habilitado, que no hay pasos y pantones. Y hay otros. Esta, le estoy explicando, dejarte Pera Navarro con mis vídeos. Yo creo que podéis haber aprendido mucho. En vez de denunciarme, que es la versión más fácil, me podéis denunciar, me lleváis al juzgado, ay, atenta, atenta, no me honor, juria, sí calumnia, lo que queréis inventar. O decir, oye, pues este señor tiene razón, hay muchas de las cosas que dice, vamos a tomar nota. ¿A qué me refiero? Si hay una furgoneta de carga y descarga, de reparto, en doble fila, en una ciudad, el problema de las furgonetas es que son grandes, entonces, y además, no suelen tener ventana. Y entonces no ves a través de ellas, porque a través de un coche ves a través de ellos. Entonces puedes ver lo que hay a través del coche, pero a la furgoneta no. Y si te sale alguien, un peatón, detrás de una furgoneta, no le ves. Esto me ha pasado a mí, pues incluso, al salir de un aparcamiento en batería y marcha atrás y te encuentras con que hay una furgoneta, un obstáculo que te tapa la visibilidad y sales a ciegas. la DGT cómo va a estudiar estas cosas, que se le escapan... Bueno, seguro que hay técnicos, estoy seguro que dentro de la Dirección General de Tráfico hay técnicos que sí lo saben y sí lo han visto, porque vamos, yo no soy un experto y lo veo, cualquier conductor lo ve, pero a Navarro parece ser que no, o si lo ve, pues miente, para... vamos a poner zona 30 para engañar y vamos a... Mañana hablo de los límites de velocidad en España. Bueno, termino ya con lo de las zonas 30 de los conductores. Peatones, conductores, no sé qué más tenía que decir, quiero cerrar ya el tema. Ah, sí, que es finiquito ya con esta idea. Vamos a ver, Pena Navarro y Dirección General de Tráfico, me refiero a ti porque eres director. Hay dos cosas que puede hacer la DGT, dos opciones. La DGT quiere que matemos ¿quiere que los conductores matemos a los peatones? Que es lo que parece ser que pretende con... o va encaminando las normas a esto o quiere que circulemos bien. Si a la Dirección General de Tráfico le importase una... No voy a hacerle lo de la caca, pero que... la seguridad de los peatones y de los conductores le tendría que dar igual los límites de policía. Le tendría que dar igual. Es más, si yo fuera la DGT, una de las cosas que tendría que hacer la DGT es ir por los pueblos y ciudades y ayuntamientos y multar... Bueno, multar no hace falta que pongáis multas. Pero informar a los alcaldes decirles no, 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 mira. A ver, alcalde de León o de Santander o de Bilbao o de donde sea. Mira, esta calle es recta, no tiene tráfico, o tiene tráfico, pero... es una entrada a la ciudad, tiene dos carriles por cada sentido de la circulación, no hay pasos de peatones y se puede ir a 70 u 80 como se iba antes de ayer en la Avenida Antibióticos de León. Se iba a 80. Dos carriles en cada sentido de la circulación. Es una avenida de acceso a la ciudad que si hay un pueblo que se llama Trabajo no sé qué, a la entrada y luego antibióticos... Bueno, armonía y tédral están pa' un lado. Y hay un acceso, pero, o sea, puedes venir a 80. No sé, podía venir a 70, 70, 80, era antes. Creo que era 80 el límite. Y de repente pone en zona 30 y le tendría que decir a la gente no, 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 no. Alcalde, no puedes hacer esto. A ver, que yo comprendo que los alcaldes muchas veces son tontos y estúpidos y que no tienen formación vial. Pero dices, bueno, tenemos un organismo superior que se llama Dirección General de Tráfico que sabe. Entonces, la DGT ¿qué tendría que hacer? Ir por los ayuntamientos, viseritear las carreteras, conducir por toda España y decir, mira, alcalde, no, aquí no puedes poner zona 30 porque es un sinsentido. Y le diría al alcalde, ah, es que yo quiero poner un radar para multar a todos los que vengan a 50 y me quiero forrar a multas. Bueno, esto no te lo va a decir un alcalde, pero la pretensión, ¿no? De las zonas 30 de la mayoría de las ciudades es esto. La DGT tiene que estar allí para asesorar y decir, mira, oye, esta es una avenida, dos carriles, cada sentido, que todo el mundo comprendemos que puede haber zonas 30. En León había zonas 30 delante de los centros escolares. Siempre la ha sabido. Puedes poner incluso zona 20. Ojo, un motorista 20 no puede ir. por si alguien de tráfico todavía no lo sabe. Pero Navarro igual no ha estudiado. El equilibrio, la velocidad, te caes. O sea que, ¿para qué ponen los límites de velocidad de la DGT? Para recaudar. Y claro, cuando pones unos límites de velocidad sin pensar en los conductores, solo por llenar el bolsillo y por dar dinero al gobierno, algo va mal. Ah, y la idea con la que quería terminar era esta. Que tenía que quitar o no ser tan restrictivo ni meternos tanto miedo. Porque vamos a ver si el conductor va más pendiente del velocímetro de no pasarse de 40. Bueno, ahora ya no sé si hay zonas de 40. Yo he visto zonas, ciudades enteras, enteras. Bilbao y el otro día Santander y León creo que está todo, a todas las calles, a 30. Hasta las de dos carriles por cada sentido. Todo un cérprete. Lo que tenía que mirar era esto. Decir, oye, lo importante no es que vayas mirando si te vas a 29 por hora que mantener una velocidad de 29 por hora es es, vamos, una estupidez es aberrante, es mil, podría usar mil términos que me borrarían el YouTube del vídeo del canal. Vamos a ver, lo importante, déjete, déjete y alcalde, si quieres salvar vídeos, si te importa algo el niño o el peatón este, haz que el conductor pueda ir mirando. Si sale alguien detrás de una furgoneta y cruza la carretera en algún sitio donde no debe cruzar, que esto ocurre. que peatones no se multan por cierto, no he visto ningún peatón multado, pero bueno, alguna gente se quebrará. A mi hermano una vez por un paso de peatones un semáforo o un guardia le dijo que si no le multaba. Bueno, pero excepciones. Lo importante no es que vaya a 31 o 40. Lo importante no es que vayas mirando el velocímetro para evitar la multa. Lo importante es que el conductor aunque vaya a 49 por hora, que esto, el coche se pone a 49 por hora en un pispás, te lo digo yo, cualquier conductor lo sabe. Lo importante es que ese conductor que circula por la ciudad lo haga a una velocidad adecuada a las circunstancias del tráfico. De las circunstancias de la guía, las circunstancias meteorológicas, etc. Y el conductor que se fije por las ventanillas si sale una pelota para que le dé tiempo a reaccionar o si un peatón de repente sin hacer amago de que iba a cruzar cruza para darle tiempo a clavar el freno y frenar y no atropellarle. Eso es lo importante. Pero déjete, si lo que te importa a ti es el recaudar como es lo que te importa las zonas 30 van solo para recaudar los límites de velocidad van solo para recaudar y los radares van solo para recaudar. Consiguen todo el efecto contrario a... De hecho, si alguien para evitar la multa va mirando al velocímetro sí, yo habría evitado la multa y puede yo que evite todas las multas del mundo. Pero si por ir mirando al velocímetro al tablero del mandos y no mirar por las ventanillas me sale un peatón y le atropello y le mato ¿quién me va a quitar a mí de mi conciencia el haber ocasionado una muerte por no ser multado por el ayuntamiento de turno? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like. Muchas gracias.